Hola a todos, mi nombre es Sandra, soy la madre de Alex López, un niño que está enfermo del síndrome de Schuzelweb, una enfermedad rara que afecta al cerebro, al nervio óptico, entre otras. Que desarrollara esta enfermedad rara era cuestión de tiempo, realmente nació con ella, pero iba muy despacio, tenía dos crisis anuales. A día de hoy, aunque las crisis han cenado, ha estado a seis crisis diarias en el anterior centro escolar. Aquí en España hay muy pocos casos, no se estudia la enfermedad y se trata con muchísimos medicamentos que realmente no ayudan a nada. Para que Alex mejore tenemos que llevarlo a Londres y para ello tenemos que tratar de conseguir los 40.000 euros, que es el tratamiento, el viaje, el hotel para nosotros, comida, transporte, pruebas médicas, todo. Con tu ayuda no solo ayudarás a Alex, sino también a todos los que padecen esta enfermedad, puesto que junto a varias personas se ha creado la Asociación Todos Tonales Schuzelweber España. Ahora mismo estamos intentando sacar adelante un crossfunding de cuentos. Son 300 páginas, una antología con cuentos de autores muy conocidos a otros autores menos conocidos y sobre todo ilustraciones maravillosas, a todo color, a cuatro, que no podéis dejar pasar. Esperamos que nos ayude. Un saludo.